El Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO inició la recepción de solicitudes de los partidos políticos y coaliciones para realizar un debate de candidatos a la gubernatura de Quintana Roo, informó el consejero presidente de la Comisión de Partidos Políticos, Adriana Milcar Sauri Manzanilla. El reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la organización de los debates públicos determina que cuando menos necesitamos dos candidaturas a un mismo cargo de elección, en este caso hablando de la de gobernador, que presenten dentro de los cinco días posteriores al inicio del periodo de campaña de la elección, deberán presentar su solicitud a la presidenta o al consejo general, en la cual tengan la intención de participar en un debate. Los candidatos a gobernadores interesados en participar en el debate tienen hasta el 8 de abril para presentar su solicitud y cumplida la fecha, el ECRO tiene cinco días, del 9 al 12 de abril, para aprobar la convocatoria respectiva en la cual se establecen las fechas y horas de los debates. Creo que es de suma importancia que los candidatos, las candidatas participen en un debate porque ahí la ciudadanía conoce sus propuestas, conoce sus líneas de acción, su programa de trabajo y eso es muy importante. Hemos tenido la oportunidad de tener debates en procesos pasados y bueno, es cuando la ciudad tiene un contacto directo porque muchas veces la población en general no conoce a los candidatos y creo que esta es una excelente oportunidad de conocerlos. El consejero Sauri Manzanilla dijo que hasta el momento han recibido una solicitud para la organización de debates por parte del partido Movimiento Ciudadano. Para Notivision Rosy Dorado.